Bueno, buenos días, mi nombre es Andrea Tamayo, soy de Colombia, de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, y bueno, pues soy ingeniera biológica, magíster en medioambiente y ya pues llevo un ratico trabajando el tema de digestión en aerobia con diferentes residuos. Me cuentan si me escuchan bien, que los auriculares no me están funcionando, entonces no sé si con el audio del compú sea suficiente. ¿Sí está bien? Sí, Andrea, se escucha bien, lo escucho muy bien. Bueno, entonces, tal cual como lo estaba mencionando Mariela, y yo creo que todos lo recordamos cuando iniciamos con este tema de los grupos de trabajo, una de las, como de los temas que surgía era, creo que lo llamábamos como hacer clínica o hacer, como socializar los proyectos en los que estábamos trabajando con la intención de que, digamos, retroalimentar esos proyectos, mejorar cosas, en fin, y este es uno, uno de los proyectos que se los presento con esa intención, se llama Potencial Bioquímico Metanogénico, usando ultrasonido como pretratamiento. Este es un proyecto de investigación, es a escala de laboratorio, lo venimos desarrollando desde finales del año pasado, y obviamente, pues digamos que ha sido uno de los, de los que ha sufrido con esta situación de la pandemia, porque más o menos desde marzo no tenemos acceso al laboratorio, y por ahora pues no hay claridad sobre cuándo podamos reiniciar, entonces hoy les voy a mostrar más o menos como el contexto del proyecto, y los resultados que hasta el momento hemos obtenido, y lo que hemos, digamos, como lo que hemos aprendido para en el momento en el que podamos hacer o repetir como los ensayos, vamos a corregir como esas cositas que ya identificamos. Entonces, primero, pues a modo de introducción, que en esta parte, pues yo creo que todos estamos muy contextualizados, es el tema de la demanda global de energía, que ha incrementado, no solamente de cuenta con el aumento de la población mundial, sino con la demanda de la industria, donde la mayor parte de esta energía, hablamos de más o menos un 84%, es obtenida a partir de fuentes no renovables, con los impactos digamos como adyacentes que esto significa en términos de los impactos asociados a la extracción, por ejemplo, del petróleo, del carbón, del gas natural, y posteriormente el impacto como tal de la quema o del uso de estos combustibles tradicionales. Además, pues que obviamente genera una alta dependencia de los países o de las naciones frente a los productores o frente al mercado que se encarga del manejo y de la comercialización de este tipo de energías. Obviamente tenemos diferentes alternativas para la obtención de unas energías o bioenergías a partir de unas materias primas más sostenibles, como es el caso de las biomasas residuales, que permiten no solamente hacer un uso racional de estos residuos, evitando que lleguen así a rellenos sanitarios y con los impactos que esto conlleva en términos de emisiones y de uso del suelo, obviamente también los impactos sobre el suelo, sino por otro lado los impactos ambientales en términos de usar una energía un poco más limpia donde se va a minimizar impactos a la hora de su uso. Aquí hay algunos ejemplos de biomasas como la force o como los lodos de depuradora, tenemos ahí caña. Usualmente, cuando uno piensa en la digestión anaerobia, siempre debe aplicar algún tipo de pretratamiento, siendo el más común los pretratamientos físicos, como es la molienda o el picado, donde mínimamente uno lo que busca es reducir el tamaño de la partícula. Para esto, digamos, tiene como principal impacto reducir los tiempos en el proceso de digestión anaerobia. Todas las biomasas con las que nosotros trabajamos, pues digamos por su naturaleza, tienen altos compuestos de hemicelulosa, de celulosa, de lignina, que son moléculas complejas. Y se piensa en otros tipos de pretratamientos que ayudan a, digamos, solubilizar un poco este tipo de moléculas para que los microorganismos tengan una mayor, como decirlo, una mayor posibilidad de usarlos como energía para su crecimiento y para su desarrollo. Entre los pretratamientos, pues algunos, no sé, molienda, hidroelisis ácida, explosión de vapor, tratamientos biológicos y aparece la cavitación, que es lo que, o el fenómeno en el cual se está basando el proyecto que hoy les presento. Entonces, pues obviamente todos lo sabemos, la digestión anaerobia es un proceso, digamos, lo podemos denominar como un proceso multietapa, donde interviene en un consorcio de microorganismos entre las fases que generan una, digamos, un impacto en el tiempo del proceso, encontramos a la hidrólisis y a la metanogénesis. En ese hidrólisis es donde por medio de enzimas extracelulares, los microorganismos hidrolíticos contribuyen a solubilizar materia orgánica compleja, como son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos, o acá podemos pensar en esos que acabamos de ver, como la lignina, la celulosa y la hemicelulosa. Entonces, esta etapa puede ser una etapa limitante del proceso y en eso es donde se va a enfocar este proyecto, en emplear el ultrasonido para facilitar esta solubilización de esa materia orgánica compleja, de modo que sea, digamos, mucho más disponible para las siguientes fases hasta la metanogénesis y por lo tanto obtener un incremento en la producción de biogás y en la producción volumétrica ya de metano y la posibilidad de esto para la conversión en electricidad o calor. Específicamente ya con residuos de alimentos, esta foto que les traigo acá es de un proyecto que desarrollamos acá en Antioquia hace algún tiempo, es de unos redactores para el tratamiento de esa fracción orgánica de residuos sólidos. Entonces, lo que quería acá mostrar es que se requieren de reactores complejos, donde se busca que se mejore el contacto, básicamente se busca incrementar la transferencia de masa entre ese sustrato y los microorganismos. En este caso lo que vemos acá es unos reactores por fases, donde se está separando la hidrólisis de la metanogénesis que está por allá en el fondo, no se ven muy bien, pero básicamente la digestión en aerobia de este tipo de residuales requieren de reactores unas bajas tasas de digestión debido a la compleja naturaleza de la materia prima, obviamente digamos que esto no como un dato inamovible porque esto depende en gran medida de esa tasa de digestión, depende de las mezclas, depende de la temperatura, depende del tipo de reactor de muchas cosas, pero en sí se vuelven un reto a la hora de hacer aprovechamiento de este tipo de biomasas y la estabilidad del cultivo microbiológico dado las variaciones que implica como tal este tipo de residuales, porque no siempre vamos a garantizar la misma composición, no es lo mismo pensar en un reactor para un estiércol que tiene una composición muy específica que pensarlo para unos residuos de alimentos. Acá quiero hacer una claridad, cuando hablamos de residuos de alimentos hablamos no solamente de residuos cocidos, sino también de no cocidos, entonces cáscaras y demás. En el caso de este proyecto, por ejemplo, a veces los residuos traían una alta cantidad de cáscaras de naranja o de limón, lo que hacía que el material de inicio, ese sustrato de inicio fuera digamos más ácido y por lo tanto tenía consecuencias en el potencial bioquímico metanogénico que evaluábamos posteriormente. Entonces ahí es donde viene esa estabilidad del cultivo microbiológico porque no siempre le voy a entregar el mismo sustrato, sino que van a ser sustratos variables y ya depende como tal de todo el sistema poder conservar la estabilidad del proceso. Entonces, complementando lo que les hablaba de los pretratamientos, entonces mejorando el acceso de los microorganismos al sustrato, lo que buscamos es un incremento del crecimiento microbiano y por lo tanto la generación de esos subproductos de interés que en nuestro caso y para el caso específico del proyecto es el metano, pero si lo pensamos ya en una escala un poco mayor, también no es solamente el metano, sino el biol o el efluente del reactor. Entonces tenemos este tipo de pretratamientos mecánicos, químicos, térmicos, biológicos, entonces hay publicaciones sobre pretratamientos enzimáticos, lo que hablamos de la molienda, hidrólisis alcalinas, hidrólisis ácidas, entre otros que buscan es eso, mejorar pues como en las condiciones. Específicamente en la cavitación o ya pues propiamente el ultrasonido, o sea la cavitación es el fenómeno que buscamos que ocurra, por medio de la aplicación de una frecuencia, o sea al someter el sustrato de interés, en este caso un agua residual o un residuo de alimento o un lodo depuradora, al someterlo a estas ondas, a estas frecuencias de ultrasonido, lo que vamos a generar es una cavitación, en la cavitación lo que logro es que se formen una especie, unas especies de burbujas dentro de ese sustrato, burbujas que van a ir creciendo y que van a empezar a vibrar, obviamente de cuenta de las ondas que estoy aplicando y ese crecimiento no es infinito, va a crecer hasta un punto donde se va a dar un colapso de la burbuja. Ese colapso es un colapso fuerte, miren acá tenemos el dato de 5000 grados celsius y 1000 atmósferas, entonces es una, pues una, o sea digamos explota de una forma bastante brusca y lo que hace, como se libera tanta energía, es que el sustrato o esa materia orgánica que tengo alrededor de donde ocurrió este fenómeno, pues va a ocurrir una, digamos una degradación o una solubilización de esa materia prima. Aquí hay que tener en cuenta y es que yo puedo utilizar ultrasonido para el, o este fenómeno como tal de cavitación, lo puedo usar para pretratar o incluso ya para tratar, dependiendo del tiempo de exposición que yo le dé a mi sustrato o al sustrato de interés, mientras más tiempo lo someta a este fenómeno de cavitación, pues yo ya no solamente voy a estar solubilizando la materia orgánica, es decir, esos compuestos orgánicos complejos, sino que ya pueden llegar incluso a oxidarse, porque se puede dar, ya es un fenómeno oxidativo por la liberación de otros radicales que van a entrar a reaccionar y obviamente voy a tener ya antes una degradación. Acá lo que buscábamos en el proyecto no era utilizar este fenómeno que ya se llama sonólisis, cierto, que es cuando yo utilizo el ultrasonido para que se convierta en un proceso oxidativo, sino que acá lo utilizamos, es como un pretratamiento porque nuestro interés es que pueda llevarse a la digestión anaerobia y por lo tanto se pueda hacer el aprovechamiento. Este es un ejemplo de cómo se dan unas modificaciones de la estructura de la biomasa con el pretratamiento de ultrasonido, entonces básicamente voy a dejar este material inicial, va a quedar mucho más disponible para que los microorganismos puedan hacer aprovechamiento y para la obtención de la molécula de interés. Entonces se ha reportado que mejora el rendimiento en la reducción del tamaño de la partícula e incrementa el área superficial de la materia orgánica, específicamente en la etapa de hidrólisis, como les decía ahorita que es una de las etapas limitantes dentro del proceso de digestión anaerobia, hay un incremento en el contacto entre el sustrato y los microorganismos, por lo tanto entonces me contribuyo un poco en esa fase de hidrólisis. El tamaño de partícula que es algo que logramos no solamente con el trasonido, usualmente nosotros, y cuando digo nosotros, esto es en general, todos los que trabajamos con digestión anaerobia, vemos en la reducción del tamaño de partícula con rangos entre 2.5 y 8 milímetros adecuados para propiciar esa interacción sustrato-microorganismo para incrementar la producción de biogás y ese pretratamiento puede reducir la cristalinidad y el grado de polimerización de la celulosa, que es uno de esos precursores bastante complejos, lo que me puede dar menos producción de moléculas inhibidoras del proceso de digestión anaerobia como son los purpurales y el hidroximetriporporal. Los reactores cavitacionales producen esas, no supe bien cómo traducir estas palabras, pero me producen esas burbujas que les estaba explicando ahorita, a microescala, que van a crecer y van a implotar rápidamente causando entonces esa ruptura de la materia prima que está presente en la proximidad de la zona donde se genera, digamos, esa explosión o esa ruptura, generando un tamaño en partícula bajo y también removiendo la lignina. El ultrasonido entonces va a contribuir a inducir esa cavitación, pero dependiendo de la intensidad y la frecuencia de la fuente de radiación va a ser el efecto, ¿cierto? Va a ser el tamaño de la burbuja. Tenemos entonces estos rangos de potencia, en este experimento trabajamos en este rango, vamos a hablar que es un rango bajo realmente, cuando se habla de más de un megahertz, ya son ondas que se emplean específicamente para el trabajo con imágenes, por ejemplo, diagnósticas, ¿cierto? Digamos que estos datos son bastante generales. Los reportes específicamente para reactores habitacionales en digestión anaerobia se encuentran en este primer rango, de 20 a 100 kilohertz. Hay ejemplos ya del uso del ultrasonido para el tratamiento de residuos de alimentos, donde básicamente lo que uno monitorea es la adecuada soluble, debe incrementar. Luego del proceso de, o sea, o luego de aplicar el ultrasonido, lo que voy a encontrar es un incremento en esa solubilidad de la materia orgánica. Entonces tenemos ejemplos de un incremento del 159% en esa adecuada soluble. Por acá tenemos otro, un incremento en la adecuada general del 8%. Aquí ya trabajan con sonólisis, que era lo que les mencionaba, que ya lo que busca es oxidar, no solamente solubilizar, sino oxidar. También va, pues también reportaba un incremento del 71%. Estas variaciones porcentuales van a depender mucho del diseño experimental, de dos variables fundamentales que son el tiempo de exposición, que son la concentración de sólidos totales de inicio, o sea, del sustrato sin el pretratamiento, y de la densidad energética que voy a ampliar en el proceso, que eso pues se los explico ahorita cuando les muestre las variables. Ya por otro lado, entonces, vamos a evaluar el potencial bioquímico metanogénico. Sabemos que es un ensayo a escala de laboratorio, que es una herramienta muy útil para quienes trabajamos en el área de la digestión anaerobia, ya que nos permite determinar la biodegradabilidad del material de interés, y su máxima producción de metano bajo unas condiciones controladas. Usualmente en digestión anaerobia yo controlo temperatura, puedo controlar mezcla, puedo controlar, puedo estar haciendo un monitoreo mucho más constante de la transformación del sustrato, del biogas obtenido. Entonces, me permite a escala de laboratorio observar qué es lo que va a pasar con mi sustrato si lo someto a unas condiciones de digestión anaerobia, y me va a permitir tomar decisiones frente a la escalabilidad del proceso. En principio, el ensayo de potencial bioquímico metanogénico es una mezcla de ese sustrato orgánico o sustratos, porque también uno puede evaluar mezclas con el inóculo anaerobio que voy a usar. Usualmente se emplean lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales que tienen reactores anaerobios, o incluso puedo usar un esciércol, pues ya eso depende, en condiciones experimentales y operacionales definidas, y el metano generado durante la digestión anaerobia se cuantifica por un método de medición específico. Cuando hablamos de métodos de medición específico, hablamos que pueden ser métodos volumétricos o manométricos. Ese rendimiento específico de metano, que es el que me va a dar el ensayo de PBM, va a estar definido en términos del volumen total de metano obtenido por gramo de sólido volátil adicionado. Este sólido volátil se refiere a la concentración de sólidos volátiles del sustrato originalmente, o sea, antes de iniciar la digestión anaerobia. Y también, obviamente, vamos a encontrar otros reportes en términos de DQO, por ejemplo, digamos que eso depende. El objetivo de estos ensayos es medir esa máxima producción de metano del sustrato de interés. Hay algo aquí particular con los PBM, que supongo, pues yo creo que obviamente esa es una de las líneas de trabajo de nuestro grupo de laboratorios, y es que, como tal, la metodología para PBM es una metodología que no está del todo estandarizada. Todos sabemos cómo se monta, pero usualmente los resultados no son muy comparables por las mismas características de la biomasa con la que trabajamos, que son biomasas usualmente, donde garantizar la homogeneidad de la muestra es complejo. Y hay otro montón, pues, de variables que hoy por hoy tenemos pendientes como por estandarizar. Pero en sí, pues, nos sirve para medir ese potencial de metano del residuo. Como les decía ahorita, pues, más allá de saber cuál es la máxima producción de metano y la biodegradabilidad anaerobia de un sustrato en particular, nos va a permitir identificar el potencial de producción de energía de un sustrato, identificar y desarrollar nuevos indicadores para la evaluación de potenciales sustratos, seleccionar inóculos. Digamos que esta es una variable donde hablamos no de PBM, sino de AMES, que es una actividad metanogénica específica, que es para evaluar, digamos, la calidad de un inóculo para un proceso de digestión anaerobia. Estos resultados nos sirven para determinar cinéticas de degradación, para calibrar modelos matemáticos, y lo que les decía anteriormente, para evaluar codigestión, evaluar diferentes sustratos, mezclas. Estos ensayos tienen una duración, digamos, larga, pueden durar entre 30 días, 60, incluso más. Trabajar a una temperatura estable, usualmente alrededor de los 37 grados, cuando quiero evaluar un reactor en fase mesófila, o puedo estar hablando de unos 52 grados Celsius cuando quiero evaluar condiciones termófiles. La mezcla, por mucho se reportaba como un parámetro de interés, por otros plantean que depende. Si vamos a aplicar mezcla, pues sabemos que va a minimizar las limitaciones de transferencia de masa que pueden existir con los microorganismos. La cantidad de gas producido se determina comúnmente usando, como les decía, métodos manométricos, que es cuando medimos la presión del gas dentro del reactorcito, dentro de la botella, o métodos volumétricos, que es cuando hago un desplazamiento de volumen. Dado que el inóculo bacteriano también contiene material biodegradable, usualmente el metano procedente de este también debe ser considerado, y por lo tanto, dentro de las condiciones del ensayo, está siempre montar un blanco, conformado únicamente por inóculo y agua, que es para evaluar eso, esa producción endógena de metano por parte del inóculo. En este experimento, o en este proyecto en particular, aprovechamos un Oxytop que había en el laboratorio, que lamentablemente nunca había sido usado, entonces vimos la oportunidad con este proyecto de implementarlo. El Oxytop es un sistema que me permite, tiene unos cabezales que permiten hacer DBO, y tiene otros cabezales que permiten trabajar en condiciones anaerobias, que es para el caso de los PBL, esos fueron los que usamos acá, este me permite hacer la medición de la presión resultante, dentro de la botella, la cual va a ser proporcional a la concentración de metano. Básicamente este montaje consiste, si nos guiamos por los colorcitos, una mezcla de inóculo y sustrato, dejo un volumen libre, para el almacenamiento de ese biogás que se va a generar, inicia el proceso de digestión anaerobia, porque entonces llevo esta botellita a condiciones ideales de 37 grados, y voy a hacer mezcla y demás, y acá va a empezar así a generar el biogás, y se va a empezar a almacenar en la parte superior. Tiene boquillas para el muestreo, y acá en esta columna va a tener un depósito de perlas de NOH, ese depósito de perlas lo que va a permitir es de alguna manera limpiar el CO2 del biogás, de modo que lo que va a registrar el sensor va a ser la presión asociada principalmente a metano. Entonces el oxitón me permite hacer a mí reportes de volumen de metano directamente y no de volumen de biogás, porque igual también hay que decirlo, no contamos todavía con un cromatógrafo o ningún método que nos permita hacer una caracterización precisa de la composición del biogás. Entonces los objetivos que nos trazamos fueron evaluar la producción del biogás de diferentes sustratos orgánicos, los sustratos que definimos fueron residuo orgánico, agua residual y lodo de depuradora, que es el lodo del tratamiento secundario del agua residual. Definimos tres objetivos específicos, el primero era todo el tema de caracterización y acondicionamiento de los sustratos, cabía aclarar que eso lo hicimos obviamente, pero todo eso tocará repetirlo en el momento en el que podamos regresar al laboratorio. Lo segundo fue la optimización del pretratamiento de los sustratos orgánicos empleando el ultrasonido, entonces era básicamente someter los diferentes sustratos a unos diseños experimentales con ultrasonido para evaluar cuál era el tiempo y la densidad energética apropiados para cada uno de ellos para optimizar esa solubilización. Ese de optimizar entre bastantes comillas, porque sabemos que optimizar va a depender de muchas. Y por último, evaluar en los diferentes sustratos con y sin ultrasonido la producción de biogás empleando pruebas de TVM. Bien, entonces tenemos la primera parte de la metodología fue la caracterización, como les decía, teníamos tres sustratos, lodo de depuradora o de petar, residuos sólidos orgánicos, acá aclaro que el lodo de petar lo obtuvimos de una de las plantas de tratamiento de aguas residuales de acá en la ciudad, era básicamente el lodo luego del tratamiento secundario del agua, residuos sólidos orgánicos que los recolectábamos de la misma universidad, en la universidad hay programas de gastronomía y esto, entonces obteníamos una, no solamente como residuos de alimentos cocidos, sino también del material, pues de cáscaras y digamos residuos crudos. Y el agua residual que también la tomábamos de uno de los puntos de muestreo de la institución. Para la preparación pues se aplicaba triturado, filtrado, dilución, dependiendo el caso, y la caracterización fueron evaluados pH, de cubo total y de cubo soluble, sólidos totales y sólidos volátiles y la humedad. Y para el tercer objetivo, que recuerden que es la parte del PBM, obviamente contábamos con un inóculo, que es obtenido de esta misma planta de tratamiento de aguas residuales, de un reactor anaerobio que ellos tienen, donde hacen el aprovechamiento de esos lodos, entonces de ahí nos regalaban una muestra y esta la caracterizábamos para estas variables. Para el segundo objetivo, que era la optimización del pretratamiento de los sustratos orgánicos con ultrasonido, primero cabe aclarar que con unos estudiantes que hacen parte de un grupo de investigación que trabaja toda la parte de robótica y sensónica y este tema, ellos habían desarrollado un prototipo de ultrasonido. Ese prototipo que ellos desarrollaron establecían que era 20 kHz y 100 watts de potencia. Entonces partimos de ahí porque era un ultrasonido que nos servía para nuestro ensayo, básicamente esto es un ejemplo de lo que queremos hacer, tenemos el ultrasonido, ¿cierto? Acá tendríamos nuestro sustrato orgánico o el agua residual o el lodo que va a ser sometido a diferentes tiempos de ultrasonido, ¿cierto? Siempre a 20 kHz, lo vamos a exponer durante diferentes rangos de tiempo para alcanzar esa solubilización y luego pasarlo como tal a un ensayo de PBM para evaluar la producción de biogás. Acá el volumen de trabajo, ah, bueno, lo primero que nos proyectamos es hacer la puesta a punto del ultrasonido, esa puesta a punto la queremos hacer con agua porque queremos validar la potencia del equipo, ¿cierto? Ellos nos reportan que es una potencia en 100 watts, pero queremos evaluarla utilizando agua para saber, digamos, si el equipo siempre nos va a trabajar a 100 watts o si tiene algunas variaciones. Para esto vamos a trabajar con un volumen de 300 mililitros de agua destilada, vamos a estar haciendo monitoreo del cambio de temperatura para poder aplicar esta ecuación con el C sub P del agua, el M se refiere a esa masa de trabajo que en este caso sería del agua para evaluar la potencia, ¿cierto? Entonces digamos que este es un primer punto para poder calibrar el equipo con el que contamos. Ellos ya habían hecho calibración con osciloscopios y había pues validado la frecuencia de trabajo, igual no está de más volverla a hacer. Esta parte no la hemos hecho, esta parte todavía no la hemos logrado hacer porque mientras nosotros empezamos a hacer la parte de caracterización de los sustratos y empezamos a hacer TVM de los sustratos simple tratamiento, ellos se estaban poniendo a punto con sus variables y con sus mismos criterios ya desde el tema de sensónica y estos estaban terminando de construir el ultrasonido. Para el montaje experimental entonces se definen unas constantes, ya digamos para evaluar los sustratos, y es que vamos a tener un volumen de trabajo de 400 mililitros, sea de residuo orgánico, sea de agua residua, no sea de lodo, va a quedar también como constante la frecuencia de 20 kilohertz. Dentro de los ensayos de ultrasonido es muy importante el tema del ciclo de trabajo porque como, imagínense, voy a tener el sustrato vibrando con la frecuencia, ¿cierto?, que yo le estoy proporcionando durante un tiempo determinado. Si yo defino que voy a dejarlo 10 minutos y durante esos 10 minutos lo voy a estar sometiendo a esta frecuencia y a esta potencia, pues lo que voy a obtener es calentamiento. ¿Cierto?, y ese calentamiento me va a llevar a una degradación. Entonces hay una variable importante que se llama ciclo de trabajo que ha sido reportada, todavía hay ensayos donde lo siguen evaluando, ¿cierto?, frecuencias del trabajo entre el 20 y el 80%, pero se ha encontrado que un rango adecuado del 60%. ¿Esto qué quiere decir? Que de 10 minutos de tiempo de irradiación voy a dejarlo 6 minutos encendido mi equipo de ultrasonido y 4 minutos suspendidos, para que realmente pueda tener esos 10 minutos de exposición y no termine teniendo más de lo estipulado. La potencia, la pongo entre comillas porque la tenemos en 100 watts, pero va a depender de ese... Las variables, lo único que vamos a cambiar acá en el ensayo, va a ser el tiempo de irradiación, vamos a estar trabajando entre 2 a 14 minutos, entonces por decir algo vamos a dejar el sustrato expuesto 2 minutos, 6, pues 4, 6, 8, 10, 12 y 14 minutos para establecer cuál es el tiempo adecuado. Y esto se va a transversalizar con esta siguiente variable que es densidad energética. La densidad energética está en términos de watts, o sea, en términos de potencia, sobre kilogramos de sólido total. Entonces, en este caso, se la reportó acá como kilojoules sobre segundo por kilogramos de sólido total. Entonces, acá, esta variable de densidad energética me va a permitir ingresar o considerar dentro del resultado la concentración de sólidos del sustrato de interés. Como ven, esto entonces, esta densidad energética va a variar de acuerdo al tiempo, ¿cierto? Acá tenemos los segundos, y va a variar de acuerdo a la concentración de sólidos totales del sustrato con el que estoy trabajando, que recuerden que son 3. ¿Qué vamos a monitorear? Vamos a evaluar temperatura, saber si hay cambios en la temperatura del sustrato. Vamos a evaluar de cubo soluble al final, porque ese es nuestro resultado, lo que queremos evaluar es que realmente se solubilice la materia orgánica, y vamos a evaluar sólidos totales y volátiles. Este mismo montaje experimental se aplica igual, en estas mismas condiciones se van a aplicar a los 3 sustratos, y me va a permitir identificar el tiempo de irradiación y la densidad energética óptima para cada uno de los sustratos que se trabaja. Por último, entonces, se va a hacer la evaluación de los diferentes sustratos con y sin ultrasonido, evaluando la producción de biogás, empleando pruebas de PBM. Acá realmente sería la producción de metano, por lo que les decía ahorita que el oxitoc me permite medir, es la presión de metal. Entonces, vamos a preparar las mezclas, las botellitas son botellas de un litro, entonces vamos a trabajar con un volumen de 500 mililitros total, volumen de trabajo total, donde vamos a trabajar con una relación sustrato inóculo de 2. A escala de laboratorio, usualmente el tema de relación sustrato inóculo y en PBM es una variable importante, pero igualmente no estandarizada, o sea, hay reportes que hablan de 2, hay reportes que hablan de 1, en fin. Entonces, acá seleccionamos 2, pues digamos que es con la que usualmente hemos trabajado estos ensayos de PBM, pero obviamente puede cambiar, y puede cambiar en orden de las características del sustrato con el que no esté trabajando. La proporción acá es importante aclarar que, ¿cómo saber de esos 500 mililitros totales cuántos mililitros corresponden al inóculo y cuántos corresponden al sustrato de interés? Pues eso lo calculamos utilizando este dato de volumen total y utilizando la relación esperada y la concentración de sólidos volátiles tanto del sustrato como del inóculo. Entonces, luego de aplicar esta, como esto es una pequeña ecuacióncita de C1, B1 igual a C2, B2, básicamente, esto me va a permitir definir el volumen que voy a trabajar de cada uno. Consideramos importante hacer una caracterización de la mezcla para saber cuál es el material de partida dentro de cada botellita, donde vamos a evaluar ácidos, grasos volátiles y alcalinidad, de cuo total y soluble, pH, y si ajusta a pH de ser necesario, particularmente y como lo vamos a ver ahorita, residuo orgánico usualmente tiene un pH de ácido, entonces si harás la mezcla con inóculo y de ser necesario se corrige el pH para llevarlo al rango de pH ideal para la digestión anaerobia. Trabajamos en un rango mesófilo a 37 grados y este equipo, este cabezal, me va a permitir almacenar 4 datos de presión cada 4 horas. Entonces voy a tener una cantidad de datos significativa que nos va a permitir hacer un análisis importante en términos estadísticos. Entonces tenemos acá estas mismas condiciones, las vamos a trabajar para los 3 sustratos con pretratamiento y los 3 sustratos sin pretratamiento. Todos los ensayos van a contar con un blanco, que es el inóculo más agua destilada, que era lo que les decía ahorita, que es para evaluar la producción endógena de metano asociada al inóculo y vamos a tener un control que es inóculo más celulosa. Este control me va a dar cuenta de que el proceso de digestión anaerobia se está dando de una forma, pues en términos de las condiciones de temperatura, de las condiciones ambientales del ensayo, el proceso se esté dando de forma saludable. Los ensayos se harán por duplicado y no se va a hacer mezcla. Este tema de duplicado es por la cantidad de botellitas que tenemos, porque solamente tenemos 6 botellitas. Para el monitoreo, entonces, a mí el equipo que me va a reportar, este cabezal me va a dar datos, como les decía, de presión. Entonces ya a partir de ese dato de presión, o sea que es un método manométrico, voy a poder hallar el volumen de metano en condiciones estándar. Para este ensayo vamos a trabajar con una atmósfera y 293.15 Kelvin como condiciones estándar para calcular el volumen de metano. Y en el líquido, al final del ensayo, para conocer la biodegradabilidad, vamos a evaluar de nuevo todas estas variantes. Se realizó un pre-experimento, por lo que les decía ahorita, el OXITOP estaba en el laboratorio y no había sido usado en mucho tiempo, pues realmente nunca había sido usado para temas anaerobios. Entonces hicimos un pequeño pre-experimento para familiarizarnos con él, para ver pues que estuviera como bien el equipo. Y este lo hicimos bajo las mismas condiciones experimentales que les mostré acá. O sea, esta misma temperatura de incubación, estas mismas preparación de la mezcla, pero acá en vez de un sustrato o de celulosa, trabajamos con el inóculo y una mezcla de ácido acético y acetato. Al utilizar el ácido acético y acetato es como si nos estuviéramos saltando la fase de hidrólisis y arrancando de una de la fase de acetogénesis a metanogénesis. Pero solamente van a tener sustrato las bacterias metanogénicas acetotróficas. Las hidrógenotróficas pues no tendrían alimento. Entonces, por lo tanto, hacer este tipo de ensayos, siempre voy a tener un reporte de producción de metano por debajo del 30%, según reporta la literatura, del que realmente se podría obtener. Pero recordemos que aquí era un tema más de validación del equipo. Entonces, los resultados que hemos tenido hasta ahora. Aquí quiero hacer claridad. Estuve depurando para solamente traer los resultados que de alguna manera ya están en firme. Lamentablemente, esto toca repetirlo. Debemos volver a hacer en la medida que se pueda volver otra vez a hacer muestreo de residuo orgánico, volver a hacer muestreo de agua residual, volver a recolectar muestra de inóculo, porque el inóculo que teníamos ya está, pues lleva tres meses en nevera. Eso ya no funciona. Nos toca volver a tomar muestra y volverlos a caracterizar. Pero iniciamos con estas características. Como vemos, aquí llama la atención el pH del residuo orgánico, que es algo usual. En los residuos orgánicos siempre vamos a tener pH bajos, lo cual es importante validar. Si con la mezcla con el inóculo es suficiente para subir ese pH, para darle esa capacidad o esa concentración en términos de alcalinidad adecuada o si toca corregir de alguna manera. Esto es algo importante no solamente en BBM, sino cuando uno piense como tal en un reactor para aprovechamiento de residuo orgánico. Agua residual, pues si tenía un pH, digamos, como dentro de un rango aceptable y acá no le reportaba el lodo porque con el lodo tuvimos varias dificultades para el tema de la homogeneidad de la muestra. Ese tema de homogeneidad de la muestra, obviamente, se transversaliza con residuo orgánico. Lo que nosotros hacíamos con residuo orgánico era realizar muestreo y lo llevábamos a una molienda, donde lo que íbamos a obtener era una especie de como una masa. O sea, lo llevábamos a una molienda a tal punto que ya no se podía distinguir qué conformaba ese residuo orgánico y de ahí hacíamos diluciones con agua destilada para que nos quedara ese sustrato ya líquido y poderlo llevar al ensayo de BBM. ¿Por qué? Con el Oxytop que tenemos en el laboratorio, él no tiene, no tenemos posibilidad de hacer mezcla, pues solo mezcla manual, pero no tenemos posibilidad de hacer agitación constante. Entonces, si agregamos el residuo orgánico tal cual, de una de ellas se nos va a ir para el fondo, pues va a sedimentar y vamos a terminar afectando la posibilidad de transferencia de masa entre este sustrato y el no. Bueno, este es el resultado del BBM, donde utilizamos el ácido acético y el acetato. Digamos que el comportamiento es el esperado, el para como tal a los 12 días, vemos que a los 12 días ya deja básicamente de producir, igual lo dejamos que ajustar a los 30 días de operación para lograr mostrar o lograr obtener esa fase usual en los ensayos de BBM. Acá hay muchas cosas que se logran evidenciar, trabajamos con una de cubo de 1666 miligramos por litro, o sea, ese fue el resultado del adecuado de la mezcla del ácido acético y del acetato, donde vemos que hay una, pues realmente es muy baja y de alguna manera pues los microorganismos podían estar de alguna manera con una inhibición por sustrato, ¿cierto? Por falta de alimento, el pH lo mantuvimos en 6.95 porque utilizamos una buffer para poderlo llevar hasta ahí, dado que como la mezcla era con ácido acético, se adentraba, era ácida la mezcla, y el volumen de metano, entonces, máximo que obtuvimos fue de 212.08 mililitros. O sea, estos resultados, digamos, son muy escuetos, realmente cada uno de estos puntos equivale a promedios de las mediciones que el equipo hacía durante ese día, pero digamos que era lo esperado, necesitábamos era validar que los sensores del equipo estuvieran funcionando, que tuviéramos, pues digamos, como unas mediciones dentro de los rangos esperados, y así fue, ya esto nos daba vía libre para continuar con el ensayo. Ay, esto se me despelotó. Bueno, esta gráfica de arriba que no sé, se le cambió el formato y quedó de esta manera, pero esta de acá abajo nos apoya, porque acá arriba les estaba mostrando los datos de presión para el ensayo del inoculo o lodo con el agua residual, y acá están los datos de volumen de ese mismo ensayo, ¿cierto? O sea, que tomamos estos datos de presión y los llevamos a volumen, para que no, pues digamos que esta gráfica puede no hacernos tanta falta. Acá, de alguna claridad, nos tocó hacer unos cambios en las condiciones experimentales, mejor dicho, a este proyecto le ha pasado de todo, al punto, pues, hasta llegar a la pandemia, y fue que en el laboratorio ocurrieron unas fallas, en el laboratorio de la universidad ocurrieron unas fallas, en nevera y en varias cositas, que hizo que no pudiéramos seguir desarrollando los ensayos allí. Entonces, con una institución hermana de acá de la ciudad, que es la Universidad Pontificia Bolivariana, hicimos los montajes allá. Como ya teníamos todo montado, era solo correrlos, entonces nos fuimos para allá a hacer los ensayos, pero obviamente eso conllevó a unas condiciones experimentales, entre ellas era que el equipo que ellos tienen, el volumen total no era de un litro como era el nuestro, sino que el de ellos era de dos litros, y aparte el equipo de ellos sí hacía medición manométrica del biogás, no del metano. Entonces, estos datos que vemos acá son de volumen de biogás. En UPV, ellos sí contaban con un medidor para hacer una caracterización general del biogás, y ahí podíamos determinar el volumen de metano. En este caso, entonces, para el inóculo y el agua residual, esta gráfica, digamos, no está normalizada todavía, pero vemos que la tendencia es lo esperado en un ensayo de PBM con una obtención más o menos de 500 mililitros de biogás que tiene una producción, un porcentaje de metano del 48.52%. Aquí cabe aclarar algo y es que el agua residual, me devuelvo, el agua residual tenía una baja concentración de sólidos, entonces pensábamos que nos iba a dar muy poca producción de biogás y de metano, pero digamos que el resultado de alguna manera nos sorprendió, pues no lo esperábamos que se comportara así. Obviamente, este metano relativamente es una concentración baja y es algo que valdría la pena repetir, repetir este ensayo con otra mezcla, ya no con una mezcla puntual, sino una mezcla compuesta, o sea, en fin, evaluar como otras otras condiciones para ver si puede incrementar esta cantidad de metano. El pH siempre estuvo, pues digamos, en un rango adecuado, es decir, este 2 y 7.9 y tuvo una fase de estabilización durante los primeros días, más o menos los primeros tres días, y ya de ahí continuó y logramos pues la producción de biogás. Esto fue lo que ocurrió con residuos de alimentos. Estos resultados no son para nada los esperados, aquí llegó, o sea, cuando íbamos a hacer el montaje, la segunda etapa de este montaje, que es de lodo con residuo de alimento, empezó pues esta situación y no pudimos repetir el montaje, pero aquí básicamente lo que estábamos observando era que posiblemente teníamos una falla en los sensores del equipo. Habían dos fuentes de error que estábamos identificando. Una vez teníamos dudas frente al tema de sensores, no solamente por esta gráfica, sino por otras que obtuvimos. Y además, la composición de los residuos de alimentos que utilizamos para estos ensayos, como les decía al inicio, tenía una alta concentración de cítricos, porque cuando desmontábamos estos ensayos, veíamos que estaban acidificados. Entonces, digamos que lo que queríamos hacer en un segundo momento era realizar una recolección de residuo de alimento, omitiendo un poco la parte de cítricos y volver a montar, haciéndole obviamente como la calibración necesaria a la parte de los cabezales del equipo óxito, que en este caso eran los de UPV. Porque como vimos, pues los de la universidad, los del colegio mayor, pues ya habíamos evaluado que estaban funcionando adecuadamente. Las conclusiones parciales, pues hay unas fallas experimentales en los equipos para el montaje experimental original, que implicaron un cambio en las condiciones experimentales, y esto conllevó a un menor control, pues porque era tenerlo en otra universidad, porque implicaba pues como otras cositas para poder estar monitoreando. A la fecha, las fallas continúan, en el momento en el que se pueda reactivar, activar la investigación, la idea es corregir y retomar el diseño original. El nuevo montaje experimental, creemos que tiene fallas en la sensiónica del biogás, que a la fecha no ha sido posible organizar. El equipo de ultrasonido ya se encuentra fabricado y validada la frecuencia con un osciloscopio, nos queda pendiente hacer ese preexperimento para validar la potencia. Porque miren que por ahora solamente hemos logrado evaluar PBM con sus tratos sin pretratamiento, o sea, no hemos avanzado en la parte de ultrasonido. Y los asuntos propios del experimento, o sea, que ya no dependen pues de la falla de los equipos y todo lo demás, ha sido el tema de la homogéneidad de la muestra de residuos de alimentos, que es difícil de lograr en ensayos de tan bajo volumen. Y lo que buscamos es procurar que esas mezclas sean similares entre ellas para poder alcanzar resultados comparables. Y lo otro es que entonces se planea desde la recolección de residuos realizar una selección similar, omitiendo residuos cítricos. De entrada, pues también se omiten residuos como huesos o residuos como carne, en fin, que de alguna manera pues generarían dificultades en el PBM. Alcanzar rangos similares de decubo y de sólidos, eso es como lo esperado, para el fin que les mencionaba de que sean comparables los resultados. Eso es todo. Eso era lo que, pues eso es lo que llevamos hasta ahora. Esperamos poder retomar actividades lo antes posible, porque este es un proyecto que cuenta con una financiación chiquita, pero igual es una financiación por la cual debemos responder y bueno, esta situación nos tiene bastante como alejados del tema del laboratorio, pero digamos que ese es como el plan a seguir. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Interesante, hubo solo unos segundos de no escucharse por ahí. Ok. Bueno, quienes quieran hacer preguntas, hubo algunas preguntas por escrito en el chat y también podemos aceptar algunas preguntas orales. Quienes quieran hacer preguntas orales, por favor, preséntense para que nos sigamos conociendo. Entre medio, solo dos recordatorios. La fecha del encuentro virtual ya la tenemos definida. Va a ser en octubre, el martes 6, miércoles 7 y jueves 8. Para que se puedan ir registrando. En el último boletín de la red que envió Lady Ani ya está el enlace para registrarse. Y sí, también pueden tener un tiempito entre hoy, mañana o el miércoles, de responder a la encuesta sobre el COVID. Sería interesante ver cómo está efectivamente, como comentaba Andrea, los plazos, los financiamientos y cómo van los proyectos en sus áreas de trabajo. para poder compartir el jueves en el webinar aspectos relacionados a ello y cómo poder ir modificando todo para colaborar a que las cosas puedan seguir funcionando. Sí, pues en esta encuesta lo que más resaltaba y todos los que trabajamos de pronto ahorita en laboratorio con proyectos en campo, particularmente nosotros los tenemos totalmente detenidos. No hay, pues teníamos un tema de la instalación de un biodigestor y está detenido. Este proyecto igual. Y bueno, digamos que nuestra particularidad es que trabajamos con material que se biodegrada. Entonces, haber tenido todo listo en su momento implica volver a empezar, pero bueno. Sí, es cierto. No sé, Andrea, ¿cómo prefieres ir respondiendo a las escritas o hacemos en voz alta de una algunas preguntas? Pues ya había estado mirando un poco de las escritas. Había uno frente al tema del tipo de los residuos. Eran los residuos realmente crudos y resto de comida. O sea, era una mezcla. Porque era tal cual como lo encontrábamos en el punto de acopio. En la institución se hace en recolección selectiva. Entonces, tal cual como lo encontrábamos en el punto de acopio, obteníamos la muestra. Entonces, intentábamos que la mezcla, que la muestra tuviera tanto residuo crudo como residuo de alimento, omitiendo algunos, ¿cierto? Como los huesos. O sea, que no nos quedara como con mucha carga de cierto material, sino que fuera más bien una mezcla. Eso era como lo que estábamos intentando hacer. Pero si vemos que hay un tema de homogenizar, de garantizar siempre tener una muestra similar, es complicado porque no siempre se genera lo mismo. Va a depender bastante como del día, de la serie que es, o va a depender, obvio, de lo que esté preparando ese día en restaurante, o en la parte de los de gastronomía. Pero digamos que ese es como el objetivo para poder comparar. El método de cálculo más económico, pues yo creo que depende. Porque yo también he realizado ensayos TVM sin contar con el Oxytop, y básicamente eran unas botellitas de vidrio, y teníamos en la parte de arriba, como con unas agujas, pero obviamente garantizando hermeticidad, pues o que fuera hermético, podíamos estar instalándole un manómetro, mediamos presión, y purgábamos, y ya con ese dato de presión nos íbamos a calcular volumen. Y el tema volumétrico, pues requiere como un montaje, casi que el mismo número de botellitas de TVM que uno monte, tiene que montar paralelo un mismo número de botellitas, con la solución para hacer el desplazamiento. Entonces digamos que la medición volumétrica se vuelve como más, requiere más espacio, se vuelve un poquito más engorrosa, tiene un poquito más, o hay como más conexiones, más mangueritas, y por lo tanto el tema de fugas, hay que estar atento, pero yo no creo que en costos, que la decisión, pues en términos de costo sea, porque yo pensaría que ambos son económicos, ya es como un tema del montaje como tal. En medio de cultivo, si en TVM, pues están las recomendaciones de utilizar, entiendo un poco la pregunta como el tema de agregar nutrientes a la mezcla, para uno garantizar que ahí esté todo, para que esos microorganismos tengan como todo dispuesto para que ellos puedan desarrollarse adecuadamente, pero digamos que decidimos no hacerlo. Primero, pues no todos los artículos, ni todo lo reportado, indica la necesidad u obligatoriedad de usarlo. Va a depender bastante de la composición inicial del sustrato. Y como utilizamos sustratos complejos, como es los residuos de alimento, y como es el agua residual, pues ahí está lo mínimo que los microorganismos requieren para crecer, hay cierto carbono, fósforo, potasio, en fin, nitrógeno. Entonces no consideramos el tema de agregar nutrientes a los TVM, pero sí es una, pues digamos que en algunos de los protocolos si aparece el tema de nutrientes. Y para medir de cubo soluble, es el mismo método de cubo, solamente que uno hace una filtra, filtra la muestra, y al filtrado eso es lo que se le hace de cubo soluble. O sea, se le aplica el mismo proceso, solo que se hace sobre la muestra filtrada. A ver, por aquí hay como algo más. Sí, por si acaso, si quieren ir haciendo la pregunta en voz alta o comentar con Andrea, ningún problema. Creo que íbamos en la pregunta o el comentario de María José Galván. ¿Por ahí? ¿Viste esa pregunta, Andrea? Desde que sí existe un FOSTAG al final del ensayo. Ah, no, todavía no. No, sí lo planeamos hacer, pero cuando digamos tengamos unos resultados que nos convenzan más desde la misma gráfica de biogás, porque son resultados que debemos pagar en un laboratorio externo. Entonces, como cuidando un poco los recursos, cuando ya tengamos unos resultados del PBM en la gráfica, por lo menos, como unos resultados más adecuados, a esas sí le mandaríamos a hacer esa caracterización. Y estaba viendo acá lo del tema de los sólidos volátiles para el agua servida, para el agua residual. Es verdad que tienen un 97% de sólidos volátiles en comparación con los totales. Ese tema, o sea, digamos que particularmente no nos detuvimos a cuestionar qué había pasado con esa concentración de sólidos. Nosotros creemos que el siguiente paso es no trabajar con una muestra puntual, porque como tal, del punto de muestreo que hay en la institución, sacamos una muestra puntual y con esa trabajamos, sino que lo que queremos hacer es una mezcla, una muestra compuesta, que seguramente va a ser más realista de lo que está ocurriendo con esa agua residual. Porque al ser una, obviamente, una universidad, pues hay picos, ¿cierto? Y hay unas variaciones en la composición de esa agua residual. Entonces, digamos que el siguiente paso va a ser validar si realmente ese dato del 97% de sólidos volátiles es lo usual para el agua residual, o si tenemos otro comportamiento que yo pensaría que es lo esperado, que esa muestra se comporte diferente. Claro, que es la pregunta que hacía Jean-François respecto a si les llamó la atención, ¿no? Sí, sí, porque sí, tiene razón, es un dato muy alto. No sé si alguien quiere redondear algún comentario, alguna pregunta en voz alta, insisto, pueden hacerlo, es el plan. Igual, hoy representamos, respetamos. Bueno, no veo alguna. Sí, Andra, yo en realidad más que una pregunta, quizás un comentario por el avance que tienen en la investigación, ¿no? Pero sería interesante que pudieran incorporar una estimación de los costos operativos de una planta de tratamiento de aguas residuales o una planta de tratamiento de residuos alimentarios en la práctica de la introducción de esta metodología de la cavitación, ¿cierto? Porque yo, la verdad, de este tema laboratorio no sé mucho, pero ya de puro pensar en ultrasonido y un poco llevando la escala que tú trabajas, que es de un litro a varios metros cúbicos, la pregunta que me surge es efectivamente saber cuál va a ser el costo y la factibilidad de implementar esta metodología en la vía real, digamos, para mejorar, por supuesto, la producción de metano. Porque esa vez... Digamos como que si el análisis de ciclo de vida vale la pena, ¿no? Sí, sí cierra, pues como en términos financieros, porque en la actualidad sí se usa ultrasonido a escala industrial para lodos, pues para plantas de tratamiento de aguas residuales que hacen el aprovechamiento de lodos, o sea, que sacan el lodo y lo llevan a un digestor en aerobio para obtener biogás. Sí hay ejemplos, sí hay aplicaciones y sí hay industrias que vendan el uso del ultrasonido. Básicamente se le instala la tubería que va a conducir el lodo. Ya que tan costoso sea o no, ya pues digamos que habría que validarlo, pero de alguna manera ya se hace, ¿cierto? Y si se hace para lodos, pues digamos la tecnología va a ser exactamente la misma para residuales, ¿cierto? Para un residuo orgánico, pues o para otra biomasa. Ya habría que mirar lo que tú dices, es exactamente eso cuánto cuesta para que valga la pena hacer una inversión de ese tipo. Pero si uno lo piensa que al utilizar ultrasonido yo puedo reducir tiempos, que se me va a demorar el proceso, ese tiempo implica una reducción en volúmenes, en volúmenes, perdón, en tamaño del reactor y eso también es costos. Habría que mirarlo, pero sí pensaría una idea que puede ser para ti. Sí, absolutamente. De hecho creo que me adelanté y era uno de los últimos comentarios que iba también en ese sentido de averiguar eso. Y ya la respondiste. Yo agregar que bueno, acá en Chile la profesora Andrea Carvajal trabaja en esa temática también, porque tienen el concepto de la biorefinería. Y alcancé a ver en algún momento uno de los tratamientos que tú mencionaste, de los pretratamientos, que tenía que ver más bien con lo enzimático, pero la verdad que me parece bastante interesante, porque la verdad que los residuos lignificados en general también representan una extracción importante, a nivel cuando hablamos de lo urbano sobre todo. O bueno, la agricultura es evidente, pero en general están bastante presentes. Sí, en muchos residuos post cosecha, ¿cierto? Cualquier cosa que uno piense, post cosecha va a ser tallo y hojas usualmente. Entonces se podría pensar en este tipo de opciones. Obvio, quedaría haciendo falta otros sustratos, pero sí vuelve más disponible ese carbón, o ese carbono, perdón, que está originalmente en la materia prima. Digamos que es como una puntica de un tema que ahí hay mucho por hacer y por elaborar. Sí, sí, absolutamente. Bueno, Andrea, yo te agradezco. No sé si una última oportunidad, alguien quiere hacer algún comentario, pregunta o completar algo de la presentación. Sí, buenas. María Elena y Andrea, muchísimas gracias, ¿me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias por la presentación, muy académica, muy bien. Sí, muy inestrativa, muy interesante. O sea, nosotros estamos trabajando con el entorno del alma de biogás, es que, básicamente, nosotros queremos desarrollar biogás comunitario, un piloto de biogás comunitario inicialmente. Esa es la propuesta que estamos buscando precisamente lo que estoy diciendo, o sea, académicos o gente que tenga experiencia real, no solamente de investigación, en el tema. Entonces nosotros queremos, y estamos proponiendo un piloto con biogás comunitario, y por lo menos de la UNE, del Ministerio de Vivienda, en el que estamos buscando precisamente eso, poder contar con la gente que ha desarrollado proyectos. Me parece que tu experiencia es muy valiosa para lo que nosotros pretendemos. Muchísimas gracias, sencilla, sencillamente, a la verdad, gracias por eso. Bueno, gracias, Héctor. Igual, como les decía al inicio, pues la idea, o cuando yo postulé, como bueno, vamos a presentar en el GT nuestro proyecto, a conciencia que todavía falta bastante y toca validar bastante información, pero sí, primero, como para que sepamos qué estamos haciendo, para que nos conozcamos un poco más. No todos estamos trabajando en campo, con instalación de biodigestores, hay muchos que estamos trabajando en laboratorio en este momento, y mirar las posibilidades de apoyarnos. Entonces estoy segura que el tema del TVM es una pregunta para todos. Entonces, pues como súper bueno que se generen como, que podamos conversarnos entre nosotros estas cosas que hoy nos generan dudas, y que nos ponen a repetir ensayos, y obvio, pues en la medida que podamos reiniciar actividades, poder validar y tomar en cuenta las recomendaciones que me estaban haciendo por acá, para que los resultados sean como más discientes, y que nos sirvan más, por ejemplo, a nosotros, al grupo también. Sí. Hola, Andrea, yo tengo una consulta. Sí. Sí, Andrea, soy Jean-François Bradford. Andrea, yo, mira, como no trabajo en laboratorio, pero sí me interesa mucho el tema, y desde esa perspectiva, me interesa para, desde una mirada de aplicación industrial. Y tengo clientes que tienen efectivamente emisiones con alta carga de materia orgánica, de DQO, y algunos es lignina. Y eso es un tremendo, como tú mismo lo dijiste, es un tremendo problema para la biodigestión, porque es refractario. Entonces, lo que ustedes están estudiando es muy interesante, porque si resultase, y resultase no solamente desde un punto de vista laboratorio, sino que como aplicación después, a un nivel industrial, sería abriría un tremendo, no solamente mercado, pero sería una tremenda solución para unos contaminadores que existen hoy en día y que no han encontrado solución adecuada y económicamente viable. Entonces, mi consulta es la siguiente, y yo te digo, desde un punto de vista de aplicación industrial, aquel factor importante es la energía. ¿Cuánta energía se necesita para mejorar las cosas? Lo estoy resumiendo muy básicamente, pero es la idea. Entonces, si al final, efectivamente, inyectando energía, tú puedes ir rompiendo la cadena, rompiendo las bacterias, haciendo lisis, lo que sea, y aumentar la cantidad de producción de metano, de energía. Pero si la energía inyectada significa 10%, 20% más de lo que tú puedes ganar en metano, no tendría ningún sentido. Entonces, en el laboratorio, claro, puede funcionar, hay más metano, pero el objetivo finalmente es determinar que, desde un punto de vista de energía, eso tenga sentido. Entonces, ¿cómo lo están abordando eso? ¿Cómo pretenden obtener datos para demostrar que la energía inyectada no solamente permite producir más metano, sino que permite producir más energía? ¿Cómo eso lo están viendo? Digamos que eso no está contemplado entre los objetivos del proyecto, pero es algo que hay que hacer. Debemos, pensaría yo, pues primero saber el equipo de ultrasonido que estamos usando, cuánto consume de energía. Y cuando tengamos los resultados de PBM para poder saber cuál es el metano que vamos a obtener por sustrato, luego de ser pretratado con ultrasonido, llevar eso teóricamente, calcular el potencial de energía, ya en términos eléctricos, comparar, o sea, hasta ese punto podríamos saber si la energía obtenida supera la energía que consume el uso del ultrasonido, o si definitivamente no tiene sentido en términos energéticos. Por ahora no sabría, no, de la literatura que he revisado, no sabría. Como le he estado planteando y pues a todos, y claro, lo que preguntaba también María, le creo que complementa, este tema de ultrasonido ya se emplea para, en plantas grandes para tratamiento de aguas residuales, pero no sé si ellos lo hacen, o sea, si ellos las instalan con un criterio energético, o sea, si ellos se evalúan y dicen si vamos a poner ultrasonido porque vale la pena en términos energéticos, no estoy segura, pero creo que es una tarea pendiente para el proyecto porque sí tiene todo el sentido, o sea, puede que esto solubilice lo que sea, pero si sale más costoso en términos energéticos, pues no, no tiene sentido hacerlo. O sea, Andrea, yo le enfasis porque es lo que puede marcar la diferencia entre un estudio de laboratorio que se queda como un paper y ahí se acabó un estudio que permite abrir nuevos campos. Y si el estudio demuestra que esa alternativa y esa solución finalmente tiene un mayor costo energético, o sea, desde un punto de vista de energía sería negativo, sigue siendo un buen estudio. Porque un buen estudio demuestra que lo que se está haciendo es incorrecto, o sea, tenemos una, por decirle algo, una mayor huella de carbón, estamos consumiendo más energía eléctrica que lo que estamos generando como energía, es un buen estudio. Pero sí hay que abordarlo, y no quedaría como un mero estudio laboratorio que al final demuestra que hace más biogás y punto, y se acabó. Entonces, es bueno que lo veas así, y yo creo que no significa más trabajo, más estudio laboratorio, es un simple cálculo y un gráfico, nada más. No tienes toda la razón, muchas gracias por la recomendación, si tiene todo el sentido cerrar, o sea, llegar hasta ese punto, porque lo que tú dices es solamente un cálculo adicional, un gráfico y ya, y poder concluir si vale la pena o no en términos energéticos. Así es, gracias Andrea. Muchas gracias a ti. Súper. Qué bien. Bueno, felicitaciones Andrea, la verdad, y qué lástima por la pandemia, ¿no? O sea, de hecho, hemos visto que todas las actividades están detenidas y no eres la única, es una de las malas consecuencias. Pero bueno, muy buena tu presentación, yo aprendí mucho, me quedaron algunas preguntitas que me gustaría capaz hacer en algún momento después de volver a revisarlas, porque me parecen temas súper novedosos, así que te agradezco por compartir y la invitación que ha hecho para los demás de Grupo Forzo y Laboratorio que me imagino también ya van a comenzar con sus llamadas, a que compartan sus experiencias con el objetivo de hacer como una clínica en el sentido de recibir retroalimentación de las personas del grupo de trabajo o intercambiar conocimientos de sus proyectos ya terminados o proyectos por comenzar. Así que nos queda todavía un tiempo con planificar estas llamadas. Así que bueno, los dejo también después invitados a revisar en nuestro canal de YouTube, están las grabaciones de todos los otros grupos de trabajo para que puedan seguir conociendo, aprendiendo y identificando a los investigadores o a los implementadores de biodigestión anaeróbica en Latinoamérica. Listo, gracias. Bueno, que tengan un lindo día todos y todas. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.